la ciberseguridad en una empresa a día de hoy es clave y el concepto de zero trust o confianza cero en español parece una de las ideas que más fuerza ha ganado en los últimos años la estrategia de zero trust fue introducida por el analista john kinderbach en 2010 marcando un cambio radical de confiar pero verificar a nunca confiar verificar siempre y es que ya no vivimos en un mundo con fronteras claras en las redes las empresas pueden estar en la nube y los empleados trabajan desde diferentes ubicaciones por lo que la seguridad ha escalado nuevos niveles sin embargo si otros va más allá de ser sólo una estrategia de seguridad representa un cambio fundamental en cómo se protege la información y los datos privados hoy en día esta estrategia se basa en tres principios clave no confiar en nadie otorgar acceso con privilegios mínimos es decir sólo tienes acceso a lo que sea realmente necesario para realizar tu trabajo y tercero realizar un análisis de seguridad constante para entender mejor este concepto imaginemos la seguridad de una empresa como un castillo antes el modelo era simple si estabas dentro era seguro si estabas fuera eras una amenaza pero considera incluso estando dentro debes demostrar constantemente que eres de fiar supongamos que trabajas desde casa en una empresa que ha adoptado zero trust ingresas tus credenciales usuario y contraseña para acceder a un programa pero aquí viene la diferencia incluso si son correctas la red no confía automáticamente en ti cada vez que accedes a cualquier plataforma o programa la red verifica tu identidad manteniendo una seguridad constante sin importar tu ubicación además seguramente donde trabajes ya lo hayan incorporado también si te resulta realmente complejo tener acceso a aplicaciones básicas como whatsapp o photoshop por ejemplo que tendrías en tu ordenador o cualquier petición de acceso se vuelve una odisea de revisiones por parte de otros equipos eso es zero trust el éxito futuro de esta estrategia parece bastante prometedor a medida que las amenazas evolucionan y los entornos de trabajo cada vez son más complejos su capacidad para enfrentarse a cambios como el teletrabajo y nuevas y potentes amenazas de ransomware entre otros ataques lo posiciona como una estrategia clave en la seguridad actual con grandes ejemplos de empresas como google y microsoft que ya han adoptado esta filosofía para fortalecer su seguridad sin embargo su verdadero triunfo dependerá de su continua evolución para hacer frente a las amenazas futuras que vayan surgiendo ya que no todo es desconfiar de aquellos que forman parte de una empresa si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo